Virólogos de la Facultad de Ciencias investigaron la genética del virus de seis casos autóctonos y concluyeron que circularon dos variedades de dengue tipo 1. La preocupación del hallazgo radica en que una posible segunda infección con un serotipo distinto genera más probabilidades de que haya manifestaciones severas de la enfermedad. Desde la aparición del primer caso de dengue autóctono en el país, el pasado 13 de febrero, se creía que la expansión del virus se había dado a partir de una sola entrada, es decir, de un caso que provocó los brotes. Uruguay registró al menos dos ingresos distintos del virus que se asentaron en el país provenientes de Paraguay y Cuba. Según consigna a diario El Observador, para los expertos, esto demostró la vulnerabilidad de las fronteras en el ingreso de enfermedades emergentes y que en cualquier momento puede ingresar otro serotipo o enfermedad. Otra de las conclusiones de la investigación fue que encontraron un caso de dengue tipo 4 importado, aunque no pueden confirmar que se haya generado otro brote a partir de ese caso, pero tampoco puede ser descartado. Existen cuatro tipos de dengue en el mundo y cuando circulan a la misma vez en un territorio, aumentan las posibilidades de que aparezcan casos graves. Los expertos coinciden en la necesidad de hacer una lucha fuerte contra el vector para cuidar las importaciones de casos en la región.